¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a un vídeo el cual lleváis tiempo esperando y yo la verdad también porque lleva bastante tiempo esperando hacer este vídeo pero como no tengo tiempo y ya sabéis toda la pera en la finalia, la historia, etc, 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 chavales vamos a hablar sobre el nuevo Call of Duty, el nuevo Call of Duty Modern Warfare que va a salir este año de 2019 por parte de Infinity War. La verdad que un Call of Duty que se ha hablado mucho, un Call of Duty que se espera mucha gente muy bueno, creo que la gente está diciendo resurgir del nuevo Call of Duty, de Call of Duty en sí, muchas cosas, pero bueno, antes de todo chavales me habéis preguntado también muchas veces en tema de directos que por cierto, por cierto, por cierto, si estáis viendo este vídeo creo que hoy no va a haber directo, así que si veis este vídeo que seguramente lo estáis viendo no va a haber directo hoy porque no tengo tiempo, pero mañana si no os preocupéis, mañana si habrá directo seguramente de Call of Duty Black Ops 2, os lo prometo, os lo prometo, sí o sí, aunque sea a las 10 de la noche voy a hacer directo, así que mañana nos vemos en el directo de Call of Duty Black Ops 2 y el miércoles tendréis vídeo, obviamente, más o menos estoy diciendo así, ¿vale? Vídeo, directo, vídeo, directo, vídeo, directo, así, etc, 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 pero bueno chavales, ese no es el caso, el caso es lo más importante, mi opinión, sobre lo que acabamos de ver sobre el nuevo Call of Duty. Tened en cuenta chavales, tened en cuenta, importante, que lo que habéis visto son prealzas y beta, bueno beta no vamos a verla porque beta la vamos a jugar, que es diferente, pero la pregunta que estábamos diciendo antes, que me habéis preguntado mucho es, ¿voy a subir el nuevo Call of Duty? Sí, ¿me lo voy a comprar? Sí, ¿vas a jugar a la beta y vas a subirla? Sí, ¿vas a hacer directos y vídeos? Sí, todo aclarado, ¿vale? Perfecto. Bueno, chavales, opinión sobre el nuevo Call of Duty. Primeramente, las primeras impresiones que me dio el juego, la verdad es que me gustaron, básicamente por el hecho de que el juego se basa en la actualidad, en la guerra moderna, no en el futuro como Call of Duty Black Ops 2, Batman Warfare, etc, etc, sino que en la guerra actual, en 2019, se concentra la actualidad del juego y eso me gusta, me gustan las armas modernas, como las actuales, AK-47 y otras cosas más que se van añadiendo. O accesorios, por ejemplo, mira, enlaces, puntos rojos, esas cosas me gustan muchísimo, ¿vale? Esa época me gusta. Punto positivo para el nuevo Call of Duty. Luego, ¿qué se ha visto más? Bueno, los mapas, bueno, se han visto un montonazo de cosas, bueno, yo creo que se ha visto, creo que todo, 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 todo lo que se ha podido ver, en temas de rachas, yo que sé, armas, ¿vale? Todo lo hemos visto, así que tampoco voy a hablar de muchas cosas, en concreto voy a hablar de cositas, ¿vale? Por ejemplo, las armas me gustan, muchas armas, mucha variedad de armas, espero que vayan metiendo muchas más armas a lo largo de la vida del juego, porque entonces eso va a dar a que la gente juegue y a que a la gente, pues, le guste el juego, básicamente. Al igual que la racha, la racha es decir que no me ha gustado mucho, básicamente, hay muy pocas rachas, esperaba un poco más de rachas, de rachas de bajas, ¿vale? Para que me entendáis. Pero bueno, están chulas, la verdad, las he visto, he visto sus funcionamientos, sé cómo son, vale, guay, estamos ahí. Y por cierto, hay bomba nuclear, lo que pasa es que no se ha visto ni cuántas, y no sé cuántas bajas son, no sé si son 30 bajas, son 25, no tengo ni idea, tampoco he estado mucho informando sobre el juego. Pero bueno, lo que viene siendo la primera impresión de que me dio el juego, me gustó. Pero, he de decir, chavales, he de decir que no lo he jugado, ojalá lo pudiese haber jugado, no lo he jugado, pero lo que he visto del juego, lo gameplay que he visto, he visto a Grefg, a Soki jugando a nuevo Call of Duty, pues, parece que no es Call of Duty, chicos. Esto no va a ser el típico juego random, bueno, el típico juego, eh, típico de Call of Duty, que te, que juegas una partida, te vas al medio del mapa y matas a 300, te hace una Quad Feet, te hace, yo qué sé, lo típico, te hace lo, te sacas la racha en un momento, ¿sabes? Eso no va a ser así, chavales, eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque este juego es mucho más realista, le han metido mucho más realismo, van a tener mucho más retroceso. El daño de las armas puede ser, a lo mejor, un poco más realista, ¿vale? El movimiento de tu personaje a la hora de saltar, coger el arma, recargar, todo eso va a ser mucho más realista, y a la hora de jugar el uno contra uno, el tema de rusar los mapas, ¿sabes? Va a cambiar mucho. Se me parece, no me gusta decirlo, pero se me parece mucho a Battlefield, básicamente a la hora de los movimientos del personaje tuyo, del soldado, se parece mucho a Battlefield, pero, bueno, habrá que acostumbrarse, a lo mejor, he visto más o menos opiniones rápidas de youtubers, y parece ser que le han gustado, básicamente, tampoco he visto mucho, pero parece ser que le han gustado, mola, a mí me ha gustado, la verdad, tampoco puedo decir mucho más, pero bueno, lo que he visto del juego, los gameplays, ya sabéis, las partidas molan un montón, esas partidas modo nocturno, estoy mezclando todas las cosas que se me vayan angurriendo, porque tampoco quiero hacerme un guión sobre esto, así que, bueno, que lo sepáis, las partidas de salmo nocturno, que molan un montón, los vehículos en el mapa, mola también chulo, es como KDV, y también, bueno, he visto que va a haber como un estilo de guerra terrestre, pero más tocha, ¿vale? O sea, 20 contra 20, mapas gigantescos, bueno, vamos a ver qué se puede haber. También hay un asesorio, una ventaja de cómo pincharte, también para recuperarte la vida más rápido, también está muy chulo, tema de accesorios, tema de el menú principal, por así decirlo, la lobby, donde tú te creas las clases, también molan un montón, también puedes crearte clases a lo largo del medio de la partida, también molan las ventajas, la verdad que el juego está muy chulo, me gusta mucho, tengo muchas ganas de jugarlo, sinceramente, estoy deseando que sea ya las épocas, las fechas, que, bueno, dentro de poco va a ser ya mismo, así que voy a intentar a ver si alguien me puede conseguir, uno de vosotros, si tenéis un código de la beta, por favor, me lo podéis pasar, me haréis un gran favor, o me lo buscaré yo por mi cuenta, pagando el juego, obviamente que el juego me lo voy a comprar, eso está clarísimo, así que, bueno, yo creo que nada más por mi parte, sinceramente, es que como no he jugado a los juegos, tampoco puedo dar una opinión sincera, simplemente es una opinión de mi, no sé, tío, de lo que, mi impresión, ¿sabes? Mis primeras impresiones sobre el nuevo Call of Duty, ¿sabes? Punto a favor, guerra moderna, vamos a resumir este vídeo rápido, ¿vale? en varios puntos, punto a favor, guerra moderna, importante para mí, sinceramente, pies en el suelo, obviamente, bueno, pues, armas actuales, también, por así decirlo, vehículos, rachas, más o menos, las rachas podemos ponerlo en negativo, por así decirlo, el minimap han dicho que lo van a poner o no lo van a poner, dependiendo del feedback que tenga la gente, o sea, los jugadores, o sea, vosotros, hacia el juego, ¿vale? Así que, bueno, pues, dependiendo del feedback que haya, si la gente pide que ponga el minimapa, lo pondrán, que ya está creado, pues, dicen que ya está creado, simplemente tienen que activarlos, ahora, así que, bueno, pues, tampoco, el minimapa, la verdad, que hace mucho, sinceramente, a mí, yo con el minimapa, yo soy dios, para que me entendáis, ¿vale? Pero sin minimapa, bueno, pues, no soy dios, soy héroe, el nombre es broma. Pero, bueno, chavales, aquí, de momento, espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo bastante cortito, seis minutitos, siete minutitos, la verdad, yo espero, sinceramente, que os haya gustado. De fondo, habéis tenido Call of Duty Modern Warfare 2, creo, una partidita 25-0 con el AK-47, que como esa arma sale en el nuevo Call of Duty, pues, aquí la tenéis para que la probáis. Y, por cierto, chavales, antes de despedirme de este vídeo, que, por cierto, feliz lunes, feliz comienzo de semana, importantísimo siempre, quiero que me digáis si queréis que juegue con cada arma de que vaya a salir en el nuevo Call of Duty y las pruebe en un juego, por ejemplo, el AK-47 Modern Warfare 2, y hable un poquito de ella. Así que, nada, toda vuestra opinión me la dejáis en los comentarios. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!